Quimbara quimbara quimbam bam La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que me espere un momentito Mientras canto un guaguancó Dile, dile, dile que no es un despreción Pues vive mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancó Eh, eh, mamá, eh, eh, mamá Agua Rumba De Cuba In Perú ¡Ay, eh! Quimbara quimbara quimbam bam Quimbara quimbara quimbam bam Si quiere bailar, si quiere gozar Quimbara quimbara quimbam bam Quimbara 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 quimbam bam ¡Quimara! ¡Qué rico! ¡Vamos, Quillores! ¡A gozar con Tony Bibi Zucar! ¡Y me quedo aquí! ¡Quimara, Quimara, 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 Quimara! ¡Eso sigue, mira, te digo, aquí la rumba no para! ¡Quimara, Quimara, Quimara, Quimara! ¡Hasta que salga el sol, hasta que amanezca, traigo Quimara, Quimara! ¡Quimara, Quimara, Quimara, Quimara! ¡Eso es la guarachera de Cuba, y hoy lo canta una peruana! ¡Y se saltaron los caballos! ¡Suega, Quimara, Quimara! ¡Para, Quimara, Quimara! ¡Ajá! ¡Quimara, Quimara! ¡Muera! ¡Aprieta, aprieta! ¡Quimara, Quimara! Los cantos, celia, la guarachera, la guarachera, aquí estoy yo, cantando de corazón. Los cantos, celia, la guapa y desperulando. Con este coro, campana y cajón Rumba de callejón, pa' que lo bailen todo Suena mi tambor, suena mi bonfón Repite, repítelo, pa' que lo goce todo ¡Oyelo! ¡Quimala! ¡Oh, ey, ey! ¡Oh, ey, ey! ¡Oh, ey, ey! ¡Oh, ey, ey! Gracias.